En primer lugar, tenemos que dejar en claro que todavía es el tema de la oferta no una cuestión que esté absolutamente incorporada a los conceptos de lo que es lo jurídico, lo político y lo mediático, sino que está en pleno debate la existencia o no existencia del mismo. Yo creo que hay un punto de inflexión en el cual se parte sobre la existencia o no de la oferta y tiene que ver con la corrupción imperante en el ámbito del Poder Judicial. Desde allí parte la cuestión porque si alguien entiende que el Poder Judicial, y hablo específicamente de lo que es Comodoro Pique, la caja de resonancia donde se está ventilando todo este tipo de cuestiones, son tribunales y jueces probos honestos e independientes, nadie podría hablar del oferta, porque se puede hacer cualquier tipo de invento de causas, de magnificación mediática, de insistencia en todos los terrenos de la comunicación, pero si encuentra una barrera en un Poder Judicial serio y creíble, el oferta no existe. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de todo esto? Y yo personalmente soy de los que creen que sí existe, es precisamente la falta de confiabilidad en el Poder Judicial que tenemos. ¿Hay una complicidad o una influencia también de los medios de comunicación junto con el Poder Judicial para que esta práctica pueda ser posible? Todo eso juega, evidentemente, es decir, se parte normalmente de un hecho cierto o de un hecho probable, a través de eso se inventan pruebas, se realizan investigaciones tendenciosas, los medios inciden tomando las cuestiones y replicándolas de manera constante y emitiendo sus propios fallos antes de que la justicia dictamine. Digamos que todo eso puede llegar a generar una especie, digamos, de incordio social en determinados momentos también se puede hablar de un discurso del odio presente en todas esas cuestiones, pero insisto en esto, si los jueces fallaran de acuerdo a lo que corresponde, tendríamos corruptos condenados y tendríamos causas cerradas por falta de pruebas en la mayoría de los casos. ¿Y cómo se podría devolver la confianza sobre los jueces y la credibilidad de la sociedad en el sistema judicial? Evidentemente que todo eso tiene dos patas, por un lado el reclamo de la sociedad que debería ser intenso, comprometido y jugado en ese terreno y por otro lado también el compromiso político de llevar adelante una profunda reforma judicial, hay algunas cuestiones en las cuales se amaga y se amaga permanentemente pero no se terminan concretando nunca y eso realmente lleva a que la desazón sea mayor y la desmovilización también. Tenemos el ejemplo de lo que es la reforma en la Constitución de la Corte Suprema, la reforma judicial que se planteó hace tres años atrás y no prosperó nunca. Digamos que pareciera que la falta de consensos políticos y la carencia de las mayorías necesarias para tomar algún tipo de medida en este sentido hace de que todo continúe dentro del mismo ritmo y evidentemente que el descreimiento en la Administración de Justicia sea cada vez mayor.